Así que, 12 semanas en donde vamos a realmente entrenar el cuerpo. Hola amigos, hola amigos, bendiciones, Dios te bendiga. Nathan y Mary Ironside aquí y tenemos algunas noticias para ustedes. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos y tenemos unas noticias para ustedes. Estamos tomando una desafía, se llama la RBT, la transformación de cuerpo radical. Es 12 semanas para ver qué tipo de transformación radical podemos tener con nuestra fitness y nuestra salud. A realmente entrenar el cuerpo. Gracias a la RBT, gracias a Anthony Lolli, tu historia increíble, inspiradora, documentaria que puedes ver en Amazon. También gracias a James Hergott y toda la equipo de RBT, Dara Clancy, nuestro entrenador online. Smart Fit Colombia, una cadena nacional de increíbles gimnasios que son parte de esta jornada con nosotros. Fercho, que es un entrenador local que trabaja con Mary y yo aquí, ayudando en esta jornada. Juan, también gracias a Juan, el Smart Fit El Tesoro, estamos muy agradecidos. Queremos darle las gracias a todo el equipo en Estados Unidos de Transformación Radical del Cuerpo. También a todo el equipo aquí en Colombia que va a estar ayudándonos en todo esto. Personalmente damos gracias a Kelly, a mi hermana, por realmente estar introduciéndonos constantemente, estar saludables. Y de verdad que vamos para adelante y esperamos que tengamos buenos resultados. Así que ven con nosotros en este caminar que vamos a comenzar. Sabemos que no solamente será de beneficio para nuestro cuerpo, sino también para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Porque sin duda, realmente desde que Nathan comenzó toda su disciplina personal, ha realmente afectado directa y directamente nuestra vida como familia. Así que estamos muy felices con eso. Entonces, síguenos. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora. Dios te bendiga. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora.